Música 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 Ay perrito Este Y como dice papi Música Así Música Yo te lo pido Yo te lo pido Por amor Por amor sin la vida Ni violencia Ni violencia Por amor sin la vida Ni violencia Porque me estoy Yo de lo menos me olvido No te doy tu hija, no te doy tu hija Con todo mi corazón Con todo mi humanidad y violencia Con un guión más que mi perencia Con todo mi corazón Yo no me lo sé con el día Con todo mi corazón Que suena ser consensiva Que yo no me lo sé Así que lo permite ser Con todo mi corazón Yo no me lo sé con todo mi tiempo El amistad se le odia y el querido Pero no es el que te pierdo el espejo El amistad se le odia y el querido ¡No hay que rir! ¡No hay que rir! ¡No hay que rir!